Y ahora cerramos con él, un verdadero placer, y Alejandro Gajan nos dijo, ¿por qué no lo tenemos? Y en el equipo ya forma parte de nuestra salida al aire, él es el fundador de la cooperativa La Juanita, se desempeña como concejal del Partido de la Matanza desde 2021, fue diputado nacional representando a la provincia de Buenos Aires en dos periodos, 2007 a 2011 y 2017 a 2021, en este programa, en donde confluyen las diferencias, en donde se tienden los puentes, en donde se tienden los lazos, en donde tendemos puentes y no levantamos muros, le damos la bienvenida a él, a Héctor Toti Flores. Hola, ¿cómo estás, Toti? Buenos días, buenas tardes. Buenos días, ¿cómo le va, Alejandro? Muy bien, un placer tenerte. ¿Cómo estás, Toti? Bien, bien. ¿Luis? ¿Qué tal, Toti? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo está la salud, Toti? Bien, bien, bien. De salud muy bien. Este, ¿por qué? Recuperado del COVID, así que no hay ningún problema. Porque sé que la pasaste duro, ¿no? Fue difícil, sí, sí. Pero bueno, estamos bien ya. Bien. Alejandro, ahora... ¿Cómo andas, Toti? Un abrazo, hijo. ¿Cómo estás, Alejandro? Un abrazo grande, che. Igualmente. Bueno, vamos a empezar. ¿Cuál es tu análisis, Toti, de la conyuntura económica, política, social del país hoy en día? Bueno, yo creo que estamos pasando un momento muy, muy difícil. Difícil desde lo político, por esta cuestión de las grietas y los discursos que muchas veces nos llevan certidumbre a la gente. Difícil desde el punto de vista económico, hoy la gente en el conurbano y fundamentalmente en donde yo conozco más que es la matanza, hay sectores que están pasando muy mal, se ha instalado el tema del hambre, no es una cuestión de propaganda sino que es la realidad y eso hace que realmente no se vea perspectiva. Yo digo que inclusive es más profunda que la crisis del 2001, es decir, el proceso de la crisis del 2001, porque en el 2001 de alguna manera se tenía esperanza que si había otro gobierno, que si cambiaban un poco las cosas, se podía mejorar rápidamente, había sectores sociales que podían contribuir para que los sectores que estaban pasando mal pudieran salir más o menos rápidamente, cosa que hoy no se ve, sino todo lo contrario, la crisis a nivel mundial también pega fuerte, la cuarentena eterna que hizo que se rompieran muchos lazos sociales fue parte también de este proceso, así que yo lo veo como muy, muy difícil. ¿Y qué sería para vos medidas a tomar como para cambiar esta situación, Tote? Bueno, la primera que me parece que debería hacer es que la dirigencia se ponga de acuerdo que el país tiene un problema muy serio y que si no nos ponemos de acuerdo y empezamos a pensar en política de Estado no se va a mejorar la cosa, es decir, que tiene que haber una toma de conciencia del proceso que estamos viviendo y de los peligros que se corren en el país ante polarizaciones políticas que no tienen sentido a no ser que sea solamente la búsqueda de posicionarse. Y después algunas cuestiones que me parecen interesantes. Después de 20 años de los sectores más pobres, de que la salida de la pobreza eran los planes sociales, hoy se han dado cuenta y el conjunto de la sociedad ha tomado conciencia que por ahí no pasa la salida, por lo tanto me parece que es muy, muy importante la vuelta a la cultura del trabajo. Y para eso se tienen que dar algunas condiciones. Política de Estado que estimulen eso, bajando las cargas tributarias que hacen que no haya inversión en la Argentina y que también haya una política para facilitar que los emprendedores, aquellos que no pueden volver al trabajo en la empresa por la edad o porque son jóvenes o porque tienen iniciativa y tienen creatividad, tengan facilidades como para poder desarrollarse y que no sea el Estado el que lo impida. Y en ese sentido creo que hay un cambio que tenemos que aprovechar. La crisis también generan problemas, generan incertidumbre, pero también generan oportunidad. Yo creo que hoy la economía informal, todo ese trabajo en negro puede ser convocada a que se legalicen y para eso tiene que haber una política de Estado y un proceso de aprendizaje de aquellos emprendedores que lo hacen a los ponchazos, que tengan posibilidad de mejorar su trabajo más productivo. Y tener una política de Estado también con relación a las empresas. Ya no estamos como hace 20, 30 años donde la curva de aprendizaje lo asumía la empresa y vos estabas tres o cuatro meses ahí aprendiendo y entonces no tenías productividad al trabajo y la empresa absorbía eso. Yo creo que hoy lo tiene que hacer el Estado. Así como se tuvo una política con los programas sociales, también lo tiene que hacer de capacitación para el trabajo. Bien. Toti, ¿quién te representa hoy a vos políticamente? No, yo soy parte del espacio de Lilita Carrió y creo que ella es la persona que, por ejemplo, también en este proceso ha tenido una postura muy seria y responsable, tuvo una postura clara con relación a la necesidad de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para no ir a una crisis. Es decir, permanentemente está planteando cosas que son muy profundas y que de alguna manera tiene una estrategia. Y Toti, ¿con quién se sitúa hoy Lilita dentro de los halcones, las palomas? ¿Con quién? Yo a veces me río de cuando Lilita, algunos plantean de que Lilita es parte de alguno de los sectores y más cuando dicen que es parte de las palomas, digamos, ¿no?, que quiere, en este caso, poner paños de agua fría con relación a la discusión que hay polarizada en la dirigencia política. Una persona que ha venido combatiendo la corrupción, poniéndole el cuerpo donde lo acusaban de todo y, sin embargo, ha seguido denunciando, creo que no puede ser considerada una tibia. Pero bueno, yo creo que ella tiene una clara estrategia, que es mantener junto a juntos por el cambio. Y eso para generar una alternativa cierta al gobierno ante esta crisis. Por supuesto que también en estas coaliciones siempre hay debates y fundamentalmente cuando se acercan elecciones que se visualiza de que se puede ganar, la disputa por los espacios de poder están presentes. ¿Mantener juntos no a cualquier costo? Porque si no vamos a la alianza. No, no, yo creo que es mantener juntos en el marco de los valores y principios, en el marco de los acuerdos que hay que hacer ahora ya para gobernar, porque cambiemos una alianza electoral que después se demostró que no en todas las cosas estaban de acuerdo todos. Y ahora están trabajando mucho las fundaciones para lograr un plan de gobierno de acuerdo a las circunstancias que estamos viviendo y donde, por ejemplo, hace algunas semanas en la matanza tuvimos la oportunidad de ver cuáles eran las políticas sociales que se estaban discutiendo y creo que en ese sentido las cuatro fundaciones se pusieron de acuerdo y los dirigentes acordaron que eso es lo que van a llevar en caso de gobernarse a quien sea. Toti, ¿y vos qué opinás? ¿Mi ley adentro o mi ley afuera? No, a mí me parece que eso es una discusión absolutamente secundaria. Yo creo que tienen que estar todos los que quieren estar y que los que quieren estar pueden tener diferencias políticas. Lo que tiene que haber es un respeto. Yo fui parte de Cambiemos no estando totalmente de acuerdo con el sector de Mauricio y fuimos a una interna con Carrió, fui su candidato a vicepresidente y cuando perdimos el compromiso era el que gana conduce, el que pierde acompaña y fui uno de los que más salía a poner la cara y fundamentalmente poner la cara en el barrio no es fácil ante las políticas que llevó adelante Cambiemos y cuando no estuve de acuerdo también lo pude decir libremente. Yo creo que en el marco de respeto todos pueden estar pero cuando uno cree que alguien ya es algo que es indeseable yo no me juntaría. Bien, perfecto. A ver Alejandro, ¿qué le querías preguntar a Toti? No, totalmente. Se puede ser disruptivo pero no con violencia o con nada por más que se tengan verdades, ¿no? Sí, pero a veces yo pienso pegar un golpe de timón importante que daría, no de un día para el otro, pero rápido que daría un vuelco a la situación actual. Cuando uno piensa que el 25% de los jóvenes son ni ni entre 18 y 24 años, cuando uno piensa que tiene 7 millones de personas en negro, que más allá de que la ubicación, que la relación 1-1, ¿no es cierto?, de los jubilados, le hablamos que le vamos a dar el 82%, no va a existir en la esfera de esta tierra. La posibilidad es esa cuando tenemos un aportante casi por jubilado, pero esos 7 millones podemos encorbar. No hay manera de que rápidamente, porque vos viste que hablar de flexibilización laboral es una mala palabra, ¿viste? Ahora, ¿qué pecado habría para darle a las 650 pymes, por decir, digo un disparate rápido porque ustedes, dirigentes, tienen mejores ideas, pero darle la posibilidad de que los capaciten, en ergo, con la exoneración de impuestos para que puedan capacitar, o de última, no sé, un crédito del Banco Mundial para que puedan ir capacitándose en oficio, ya no hablo de la inteligencia artificial ni de lo que se viene en el futuro, lo que hace falta hoy igual también de oficios, para que inclusive la gente que está en los planes pueda ir desembarcando una vez que tenga la matrícula en el oficio obtenido año a año, disminuyendo las cuotas de los planes, para que realmente vaya a un trabajo genuino, que es lo que todos buscan y que es lo que escuchamos en la calle, la mayoría de las veces cuando se les interpela en los piquetes. Entonces, ¿será tan difícil que en esos números gruesos, grandes, que abarcan varios millones de personas, se ponga de acuerdo el espectro político? ¿Cómo lo ves? A mí me parece que es absolutamente necesario hacer eso, y acá hay una cuestión que es muy importante. El tema de la posibilidad de pasantía, de seis meses, un año, que lo tengan a prueba los trabajadores, debería ser para los nuevos, y eso no significa que les quitás derecho a los obreros que ya tienen una antigüedad en un trabajo. A mí me parece que hay que pensar hacia los que están hoy fuera del aparato productivo, y que de última, el no trabajar es una carga para todos. Y en ese sentido creo que hay que abrir la cabeza y no estar pensando solamente desde un lugar corporativo, sino empezar a pensar en la gente, y fundamentalmente en la gente que más necesita, y que hoy es el cual el Estado tiene que acompañar para la salida, no para el sometimiento, porque hasta ahora los planes sociales han sido para el sometimiento, más allá de las intenciones que tuvieron quienes lo diseñaron. Y en ese sentido creo que hay que poner en debate todas estas cuestiones, el cuentapropismo, los monotributistas. Yo le decía, una de las medidas que tomó Cambiemos fue muy importante, la sociedad anónima simplificaba para que aquellos que eran cuentapropistas, que estaban informalizados, pudieran hacerlo rápidamente. Bueno, eso se eliminó, y la verdad que no hubo una defensa de esto que era tan importante para esta gente que estaba tratando de salir. Yo creo que hay que discutir cosas que tienen que ver para adelante. Y en ese sentido, la cuestión de tomar en cuenta las pasantías para los jóvenes y la capacitación en oficio y los programas que puedan tener que ver con la necesidad de entrar a las empresas y tener un tiempo de aprendizaje, tienen que ser inclusive solventados por el Estado, que no sea la empresa. Digo, entonces no tienen absolutamente ninguna excusa. Y sí tiene que ser con la verificación que los resultados sean positivos. Si vos le das a una empresa una pasantía de un programa de seis meses y toman a diez y después no dejan a nadie efectivo, se los saca inmediatamente. Bien. Ahora vamos a finalizar con un encuentro en las diferencias, que esto es lo más maravilloso de este programa. A ver, vos finalizás, Luis, conjuntamente con Toti. Bueno, yo lo primero que le quiero es reconocer a Toti que él vive en La Juanita, que nunca se fue, que en La Juanita ha desarrollado una obra comunitaria extraordinaria y la verdad, todo mi reconocimiento. Y era un luchador de toda la vida. Yo no tengo la mirada política que tiene Toti, quiero ser muy respetuoso. Pienso que hoy es la situación muy distinta a la que teníamos en el 2001. Hoy hay 22 millones de personas que reciben algo del Estado argentino. En aquella época no había un solo plan, hace 20 años. Y además hoy tenemos 7% de desocupación. En aquel entonces teníamos 23 puntos. Creo que comparto que hay que transformar esto en trabajo productivo, en trabajo genuino, en reindustrializar el país. No creo que el neoliberalismo sea el camino. Y soy muy respetuoso de un tipo como Toti, que ha dado la vida al servicio de los pobres, con su visión, con su mirada, en una Argentina que tenemos que aprender a convivir y a debatir sin rompernos. Qué lindo encuentro. Finalizamos con vos un minuto, Toti. Sí, yo también tengo un enorme respeto a Luis. Nosotros hemos participado en la Asamblea Nacional Piquetera. Me acuerdo aún con nuestras diferencias. Nuestro movimiento ya tenía la postura de no aceptar planes sociales, pero todos pedíamos trabajo. Y lo único que nos ofrecían como respuesta desde el Estado eran los planes. Bueno, en el caso de algunos movimientos lo tomaron. Nosotros seguimos con esta postura. Sin embargo, estuvimos juntos. Y en la calle estuvimos juntos. Creo que nuestra diferencia tiene que ver con reflexiones posteriores. Entonces, a mí el 2001 me marcó enormemente y fue también para mí que era importante la cuestión de la lucha y decíamos que eso iba a cambiar la realidad. El 2001 fue el año hasta ahí de mayor lucha y posteriormente también reflexionamos que fue el año que más perdimos los pobres. Y por lo tanto había que empezar a pensar en algo distinto y empecé a transitar el camino de la necesidad de unirnos, de estar juntos, aquello que queríamos cambiar la Argentina. Y ya no importaba a qué clase social pertenecía y la integración era la base fundamental para esta nueva Argentina. Qué interesante plantear las diferencias de esta manera. Significa que si esto ocurre en un programa de radio, se puede hacer en la vida misma, en la dirigencia política y en la sociedad en general. Toti, muchísimas gracias por tu salida al aire. Gracias a ustedes.